Cuando estoy cerca de ti, no sé si existo De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Sí, de lejos yo te miro y te ves intocable Cuando me acerco te siento irreal, parece que entrara en un trate total Sí, te me gusta, te quiero Sí, te amo mujer de mis sueños quiero despertar Sí, te adoro Sí, te extraño Sí, te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal Quiero salir del trance en el cual yo me siento Y poder vivir una realidad para siempre estar contigo De alguna manera quisiera estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Sí, te amo mujer de mis sueños quiero despertar Sí, te adoro Sí, te extraño Sí, me siento y cuando estoy contigo me siento irreal Sí, sí, me gustas Sí, sí, te quiero Y cuando estoy contigo me siento en un sueño me siento irreal Sí, sí, me gustas Sí, sí, te quiero Saboreando tus besos sí yo me siento vibrar Sí, sí, me gustas Sí, sí, te quiero Te pienso, te extraño Y te deseo Sí, sí, me gustas Sí, sí, te quiero Sí, sí, te quiero Sí, de lejos te miro Yo me envuelvo en un trance total Bele Sí, te quiero Sí, te quiero